Hay unos que me dan hasta pena, es que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales, estaban tomadas las instituciones, tomadas las instituciones, estaban secuestradas las instituciones por bandoleros, por una pandilla de rufianes, de corruptos. No luché, ni me apoyó la gente para llegar aquí para convertirme en alcahuete. De corruptos, cero corrupción, cero impunidad. Yo voy a seguir viajando igual, se me hace ofensivo al pueblo lo que han hecho. Los gobernantes de México, de tener aviones de lujo y helicópteros de lujo, y es un cambio también radical de raíz. No voy a usar aviones y helicópteros para mi traslado, de muchas cosas. En todo el camino vengo viendo si están abiertas las gasolinerías, vengo viendo cuánto están cobrando por la gasolina en ese trayecto, también ese es un tema importante, llamo a los concesionarios a no abusar, porque se les está entregando la gasolina a un precio bajo y tenemos la medición de los márgenes de utilidad diaria. Sabemos y hay, no voy a dar nombres. Pero precisamente en esa ruta me di cuenta de unas empresas que estaban vendiendo la gasolina por encima del promedio. Nos llamo a que cuiden los concesionarios, porque a lo mejor ellos ni siquiera lo saben, pero que nos ayuden en eso. Porque no es posible que haya un precio promedio de 18.70, que ya implica una utilidad de un peso 80 centavos aproximadamente por litro, y haya quienes están vendiendo la gasolina a más de 20, se están quedando con el doble del margen promedio. Ahí queda eso, nada más para que se sepa que estamos pendientes. Si me vengo en helicóptero o en avión, ¿cuándo me doy cuenta de eso?, ¿cuándo me doy cuenta de cómo están los caminos, las carreteras? Así vivían los otros, con todo respeto, en las alturas, arriba, nada más conocían los helipuertos, los aeropuertos y los lugares donde llegaban y siempre rodeados con vallas, nadie podía acercarse, no tenían ninguna comunicación, sólo lo que les informaban sus funcionarios. A mí me informan los servidores públicos, pero además me informo con el pueblo, con la gente. Conozco al pueblo de México, que es un pueblo honesto. Estoy seguro de que van a aceptar la convocatoria, el llamado a que todos nos portemos bien y a recibir como opción, como alternativa el que haya trabajo, el que se tengan los programas sociales. El martes y el jueves que voy, voy a entregar apoyos de manera directa a miles, posiblemente más de un millón de beneficiarios en toda la región. Esto va a ayudar mucho, va a servir mucho. Gracias. Buenos días, presidente. Preguntarle, ya lo dice usted, no todos somos expertos. En el tema del cierre de la válvula de Pemex, ¿por qué pasa que primero está la fuga y no está esta… con esta fuerza que después se ve con la presión? Si cerraron la válvula, si tendrá usted la hora de que se reportó la fuga y en qué momento y a qué hora se cierra la válvula y por qué este fenómeno de que primero no salía con tanta fuerza la gasolina. Y por otro lado, hoy ha insistido usted mucho y ayer también en qué no va a ser alcahuete, en qué no va a ser cómplice de la corrupción. Toma este hecho como un desafío, independientemente de las autoridades, de las investigaciones que resulten, si fue un sabotaje o no fue, si fue intencional. Lo ve usted ahora como un desafío para seguir con esta lucha. Gracias. Es que si hay alguna intención en ese sentido, vale más que quede claro que no voy a dar ni un paso atrás, que no voy a ceder en la lucha contra la corrupción, que repito, no me importa el cargo. Me interesa formar parte de la transformación de México, junto con muchos mexicanos, y no voy a ser alcahuete, no me voy a convertir en florero, no me importa la parafernalia del poder, no me interesa, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y estoy absolutamente seguro, consciente de que el principal problema de México es la corrupción, ni que si por ahí se orienta toda la acción de gobierno, vamos a lograr el renacimiento de México y lo vamos a lograr pronto, o sea, no tengo duda. Entonces, si están pensando en cales, si están pensando en probarnos, si ese es el propósito, que de una vez se entienda que no vamos nosotros a claudicar. Y ofrezco nada más a la gente disculpas si esta acción causa sacrificios, daños, molestias, pero lo tenemos que hacer, nos puede costar, pero la patria es primero. México necesita acabar con la corrupción y no es algo negociable. Y cómo esto se va a traducir en seguridad, en que no nos roben, no nos asalten, que no haya secuestros, cómo esto se va a traducir en paz, en tranquilidad. Este es el plan y se va a seguir aplicando. No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales, el gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie. Hay unos que me dan hasta pena porque fueron responsables de la crisis de México y todavía se atreven a acusar, con qué autoridad moral. Si ellos engañaron de que iban a llevar a cabo los cambios, hicieron lo mismo, se convirtieron en cómplices, permitieron la corrupción, actuaron otorgando impunidad a corruptos y todavía ahí están, de manera cínica. No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, no me refiero a nadie en particular, estoy hablando de todos los conservadores. Gracias. Gracias.